La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral rechazó la propuesta del Partido del Trabajo de prohibir el uso de celulares, cámaras fotográficas y de video en las casillas electorales. Lo anterior ocurrió durante la sesión realizada este martes, en la que se informó sobre el cumplimiento de diversos acuerdos relacionados con los preparativos electorales. En materia de capacitación electoral, ¿cuántos ciudadanos hemos capacitado? Nos faltan 85 para concluir al 100%, 85 podrían parecer muchos, de 25 mil 300 son tres décimas, son tres centésimas, cada 25 ciudadanos son una centésima, nos faltan 85 son tres centésimas prácticamente lo que nos está faltando. También informó cuántos ciudadanos solicitaron ser observadores electorales, cuántos acreditaron los requisitos, lo que permitió que finalmente 550 fueran aprobados. Vamos a referir si tuvimos algún cambio de ubicación de casillas, vamos a referir también si hubo algún cambio en cuanto a capacitadores que nos hubieran renunciado en el último momento. Y dieron cifras de las personas que llevan como representantes de partido del trabajo que han realizado en coordinación con el Instituto Electoral de Coahuila. También se rindió un informe sobre el registro y sustitución de representantes de partidos políticos. Se informó sobre la entrega de los medios informáticos necesarios para verificar que los ciudadanos que acudan a las casillas especiales se encuentren inscritos en la lista nominal de electores, entre otros temas. Con la Cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.